¡Hola, hermosos niños y niñas! ¿Están listos para una nueva aventura? Hoy iré a casa de la abuela. Ella también ama los gatos y tiene uno muy viejo. Se llama Boris. No sé quién de los dos tiene más años. Recuerdo que cuando era niña, jugaba con él a trepar árboles. Con mi abuela también jugaba, pero a ella le gustaba decir trabalenguas. ¿Alguna vez has escuchado alguno? Un trabalenguas es un conjunto de palabras que se escriben y suenan similar. Es como un juego de palabras, porque al decirlo, en ocasiones te confundes. ¡Ah, ya sé! Juguemos a los trabalenguas. Pon mucha atención. Este es un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¿Lo memorizaste? Te lo diré una vez más. Este es un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Ahora dilo tú. Escucha este otro trabalenguas. A mí me gusta mucho. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico, pica papas, pepe pecas. Trata de decirlos rápidamente. Juega con tu familia y amigos. Pregúntales si alguien conoce a alguno y repítanlo juntos. ¡Oh, miren la hora que es! Me tengo que ir a casa de la abuela. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!